Y la última pregunta, señor Presidente, Gustavo Espinosa de Gama TV. Señor Presidente, ¿cómo está? A pesar de su respuesta, mi pregunta va también un poco ligada a lo que preguntaba Franklin. Es que siempre quedan quienes piensan que finalmente pesa en la integración andina la posición personal de presidentes que se llevan o que no se llevan entre sí. No te puedo confesar eso porque no es correcto. O sea, creo que todos tenemos la madurez para diferenciar nuestras simpatías, antipatías personales del interés de nuestros pueblos. Yo te diría que entre Evo Morales y la García ni siquiera existen antipatías. Ha habido, por el contrario, existe una simpatía, una armonía. Pero ha habido, por supuesto, diferencias. Pero tenemos la madurez suficiente y la visión de estadistas para superar esas diferencias y buscar el bien de nuestros ciudadanos a nivel de países y a nivel de región. Entonces yo te diría, obviamente es más fácil trabajar cuando existe simpatía, armonía entre los presidentes de la región. Y te diría que en los actuales momentos existe una gran empatía entre la mayoría de presidentes y gobiernos, sobre todo de Sudamérica, compartiendo la misma visión, tendencia, etc. Pero incluso si esto no fuera cierto, no es un gran obstáculo para la integración y para esta clase de cumbres porque se tiene la suficiente madurez para entender que estamos representando a millones de ciudadanos, a países hermanos, repúblicas hermanas, que no tienen nada que ver con nuestras simpatías o antipatías personales. Entonces, en general no son mayores obstáculos en estas cumbres las relaciones que hay entre presidentes, sino por el contrario, esa visión de estadistas de entender que la integración es necesaria y que lo que estamos representando a millones de seres humanos, y en el caso de la región andina, millones de personas, casi 100 millones de personas, detuvimos un pasado común, y es hora de construir nuestro destino común. Muchas gracias, señor presidente, señora canciller, señor secretario y a los colegas de los medios de comunicación, muchas gracias por la presencia.